Las estrategias millonarias que harán que el dinero trabaje para ti totalmente comprobado. ¿Te imaginas un mundo donde el dinero trabaje para ti en lugar de que tú trabajes por el dinero? Hace unos años, alguien común y corriente descubrió las estrategias millonarias que cambiaron su vida financiera para siempre. Hoy, te voy a revelar esas estrategias comprobadas que pueden hacer que el dinero trabaje para ti. ¿Te has preguntado alguna vez cómo hacen los millonarios para mantener su riqueza creciendo sin tener que trabajar constantemente? En este video descubrirás los secretos de cómo hacer que el dinero trabaje para ti. Directamente de las personalidades más exitosas del mundo financiero. Desde estrategias de inversión en bienes raíces hasta consejos sobre cómo generar ingresos pasivos a través de la creación de propiedad intelectual. Cada palabra que te voy a decir te acercará más a comprender cómo puedes liberarte del ciclo de trabajar por dinero y empezar a hacer que el dinero trabaje por ti. Prepárate para aprender las lecciones que han llevado a estas personalidades a la cima de la prosperidad financiera. Así que dale me gusta al video. Suscríbete al canal y empecemos de inmediato. Primer método. Inversión en bienes raíces. Invertir en bienes raíces ha sido una estrategia clásica para hacer que el dinero trabaje para ti y Donald Trump es uno de los ejemplos más conocidos de cómo se puede construir un imperio a través de esta vía. La inversión inmobiliaria implica comprar propiedades para luego alquilarlas o venderlas a un precio mayor. Las rentas generadas por estas propiedades proporcionan un flujo constante de ingresos pasivos, mientras que el aumento del valor de la propiedad a lo largo del tiempo puede resultar en una ganancia significativa al momento de la venta. El éxito de Trump en este campo se basa en su habilidad para identificar propiedades en ubicaciones estratégicas que prometen un crecimiento en valor a lo largo del tiempo. Además, su capacidad para negociar acuerdos ventajosos y gestionar eficientemente estas propiedades ha sido clave. Por ejemplo, renovar o mejorar las propiedades puede aumentar tanto el valor de alquiler como el valor de mercado, lo cual maximiza el retorno de la inversión. Para alguien interesado en seguir este camino, es crucial educarse sobre el mercado inmobiliario y entender los factores que afectan los precios de las propiedades, como la ubicación, la economía local y los desarrollos futuros en el área. Una pequeña propiedad, como un apartamento o una casa unifamiliar, puede ser un buen primer paso. Es importante asegurarse de que los ingresos por alquiler cubran los costos de la hipoteca, mantenimiento y otros gastos asociados para realmente permitir que tu dinero trabaje para ti en este sector. Segundo método, inversiones en el mercado de valores. Warren Buffett es sinónimo de éxito en el mercado de valores. A través de su empresa Broxure Hathaway, Buffett ha invertido en una amplia variedad de empresas sólidas. Incluyendo nombres reconocidos como Coca-Cola. El enfoque de Buffett se basa en la compra de acciones de empresas que considera subvaloradas, sólidas y con potencial de crecimiento a largo plazo. Estas inversiones generan ingresos a través de dividendos y la apreciación del valor de las acciones con el tiempo. La estrategia de Buffett también enfatiza la importancia de la paciencia y la visión a largo plazo. Él no busca ganancias rápidas, en cambio, prefiere mantener sus inversiones durante décadas para aprovechar el efecto del crecimiento compuesto. Este enfoque requiere una investigación profunda para entender la empresa y su industria, así como un temperamento que evite reaccionar excesivamente a las fluctuaciones a corto plazo del mercado. Para aplicar esta estrategia de inversión, es esencial comenzar por educarte sobre los fundamentos del mercado de valores y aprender a leer y entender informes financieros. Invertir en fondos indexados puede ser un buen punto de partida para los principiantes, ya que proporcionan diversificación y un menor riesgo comparado con la inversión en acciones individuales. A medida que adquieras más conocimientos y experiencia, puedes empezar a seleccionar acciones individuales siguiendo el principio de Buffett de buscar empresas subvaloradas con un sólido potencial de crecimiento a largo plazo. Tercer método, creación de negocios automatizados. Tim Ferriss, el autor de la semana laboral de 4 horas, ha sido un pionero en el concepto de negocios automatizados, especialmente en el ámbito digital. Ferriss ha desarrollado varios productos digitales, desde libros electrónicos hasta cursos en línea, que una vez creados y lanzados, continúan generando ingresos sin necesidad de su intervención constante. Esta estrategia se basa en la creación de sistemas que permiten que los negocios operen y generen ingresos de manera autónoma, liberando al empresario para que pueda dedicar tiempo a otras pasiones o explorar nuevas oportunidades de negocio. La clave del éxito de Ferriss radica en su habilidad para identificar nichos de mercado con demanda insatisfecha y luego crear productos que se vendan automáticamente a través de plataformas en línea. Por ejemplo, su blog y podcast atraen a millones de visitantes y oyentes, lo que le permite monetizar a través de patrocinios y ventas afiliadas. Al optimizar sus métodos de contenido y automatizar las operaciones de marketing y ventas, Ferriss ha logrado generar ingresos sustanciales con una inversión mínima de tiempo. Para implementar una estrategia similar, es fundamental empezar por identificar un producto o servicio que pueda ser entregado digitalmente y que tenga demanda en el mercado. A continuación, se deben establecer sistemas automáticos para cada aspecto del negocio, desde la producción y entrega del producto hasta el marketing y la atención al cliente. Herramientas como el marketing por correo electrónico, la gestión de relaciones con clientes, CRM, y las plataformas de comercio electrónico pueden facilitar este proceso. Al final, el objetivo es crear un sistema que funcione eficazmente sin intervención continua, permitiéndote disfrutar de los beneficios de los ingresos pasivos. Cuarto método, inversiones en bienes tangibles. Leonardo DiCaprio, además de ser un aclamado actor, ha invertido inteligentemente en el mercado del arte, convirtiéndolo en una fuente importante de ingresos pasivos. DiCaprio ha adquirido a lo largo de los años varias obras de arte valiosas. Centrando su colección en piezas de artistas renombrados cuyo valor tiende a apreciarse con el tiempo. La inversión en arte no solo se trata de adquirir piezas estéticamente agradables, sino que es una decisión financiera estratégica que busca capitalizar la apreciación a largo plazo del valor de estas obras. La apreciación del arte como inversión se basa en su rareza y el reconocimiento cultural del artista. DiCaprio ha mostrado una habilidad para seleccionar obras que no solo tienen significado personal, sino que también poseen un potencial de valoración significativo. Esto es evidente en su colección. Que incluye obras de artistas contemporáneos y modernos cuyo valor y demanda en el mercado del arte han crecido con el tiempo. Como resultado, estas inversiones ofrecen no solo un retorno financiero, sino también una diversificación del patrimonio, ya que el valor del arte generalmente no fluctúa junto con los mercados financieros tradicionales. Para aquellos interesados en seguir el ejemplo de DiCaprio, es crucial realizar una investigación exhaustiva antes de invertir en arte. Esto incluye estudiar el mercado del arte, conocer la trayectoria y el reconocimiento del artista, y entender las tendencias actuales y futuras en el mundo del arte. Además, consultar con expertos en arte y visitar galerías y subastas puede proporcionar conocimientos valiosos. Invertir en arte requiere paciencia y una visión a largo plazo, ya que el verdadero potencial de apreciación de estas inversiones a menudo se realiza a lo largo de muchos años. Quinto método, crear y licenciar propiedad intelectual. George Lucas es un magnífico ejemplo de cómo se puede generar una vasta riqueza a través de la creación y licencia de propiedad intelectual. Al crear Star Wars, no solo desarrolló una serie de películas exitosas, sino que también creó un extenso universo que incluye personajes, historias y mundos que tienen un valor comercial significativo. Lucas ha licenciado estos elementos a diversas empresas para la creación de juguetes, videojuegos, ropa y casi cualquier producto imaginable, recibiendo regalías cada vez que se venden productos basados en Star Wars. Este modelo de negocio permite que los creadores como Lucas generen ingresos continuos mucho después de haber completado el trabajo original. Las regalías de la licencia pueden ser especialmente lucrativas si la propiedad intelectual se vuelve popular a nivel mundial. Por ejemplo, cada nuevo lanzamiento de película, serie de televisión o videojuego puede reavivar el interés en todos los productos relacionados, asegurando un flujo constante de ingresos. Además, este enfoque protege el derecho del creador a beneficiarse de su obra original al tiempo que otros pueden innovar y expandir en su creación. Para aquellos interesados en seguir este camino, es crucial comenzar con una idea original fuerte y luego proteger esa propiedad intelectual mediante derechos de autor, patentes o marcas registradas según corresponda. Una vez protegida, se pueden explorar oportunidades de licenciamiento con empresas que puedan estar interesadas en utilizar la propiedad intelectual de diversas formas. Esto requiere negociaciones y acuerdos legales que idealmente deben ser manejados con la ayuda de profesionales en leyes de propiedad intelectual para asegurar que los términos del acuerdo beneficien al creador y mantengan la integridad de la obra original. Sexto método, préstamos e inversiones alternativas. Beyoncé, a través de su empresa Parkway Entertainment, ha explorado el mundo de las inversiones alternativas al invertir en startups emergentes en sectores como tecnología y estilo de vida. Al hacerlo, no solo diversifica su cartera de inversiones más allá de su carrera en la música y el entretenimiento, sino que también se involucra en la promoción y desarrollo de nuevas empresas que podrían cambiar las industrias. Estas inversiones ofrecen el potencial de retornos financieros significativos, especialmente si las startups tienen éxito y crecen o son adquiridas por empresas más grandes. Invertir en startups es atractivo debido al potencial de alto retorno, sin embargo, también conlleva riesgos significativos, ya que muchas startups fracasan. Beyoncé y su equipo mitigan estos riesgos invirtiendo en diversas empresas y realizando una diligencia de vida exhaustiva antes de comprometer los fondos. Esta estrategia de diversificación ayuda a proteger su inversión global, asegurando que el fracaso de una startup no impacte de manera desproporcionada su salud financiera total. Para aquellos interesados en inversiones alternativas, es esencial investigar a fondo y posiblemente asociarse con expertos en capital de riesgo o asesores financieros que entiendan este nicho de mercado. Invertir en startups requiere no solo capital, sino también una comprensión de las tendencias del mercado y la capacidad de juzgar el potencial de éxito de un nuevo negocio. Además, es importante estar preparado para la posibilidad de que el retorno de la inversión pueda tardar varios años, lo que requiere paciencia y una visión a largo plazo. Séptimo método, inversiones en startups. Invertir en startups es una estrategia financiera que puede ofrecer altos rendimientos si las empresas emergentes tienen éxito y crecen. Personajes como Ashton Kutcher y Jay-Z han aprovechado este tipo de inversiones, colocando su dinero en empresas con un alto potencial de innovación y crecimiento. Por ejemplo, Ashton Kutcher fue uno de los primeros inversores en Uber, la empresa de transporte compartido que revolucionó la manera en que nos movemos hoy en día. De manera similar, Jay-Z invirtió en Tidal, un servicio de streaming de música que se diferenciaba por su alta fidelidad de sonido y su modelo de negocios orientado a los artistas. Este tipo de inversión requiere un entendimiento del mercado y la capacidad de prever tendencias futuras, además de un alto grado de tolerancia al riesgo. Las startups a menudo enfrentan muchos desafíos y la tasa de fracaso puede ser alta. Sin embargo, el potencial de una recompensa significativa existe si la startup tiene éxito. Los inversores en startups necesitan estar preparados para el hecho de que estos tipos de inversiones pueden tomar tiempo para madurar y es crucial tener una diversificación adecuada en su portafolio de inversiones para gestionar los riesgos asociados. Para alguien interesado en invertir en startups, es esencial realizar una investigación exhaustiva y posiblemente trabajar con un asesor financiero o un capitalista de riesgo con experiencia. Esto incluye analizar el modelo de negocio de la startup, el equipo detrás de la empresa, su posición en el mercado y su potencial para escalar y generar ingresos. Además, es importante estar involucrado en las etapas tempranas de la empresa para entender completamente la dirección y la estrategia de la misma, lo cual puede mejorar las posibilidades de realizar una inversión exitosa. Optavo método, negocios de franquicias. Comprar una franquicia es una forma de inversión que permite a los inversores operar bajo el nombre de una marca establecida con un modelo de negocio probado. Esta ruta puede ser menos arriesgada que empezar un negocio desde cero porque la franquicia ya tiene un historial de éxito y reconocimiento de marca. Celebridades como LeBron James y Shaquille O'Neal han invertido en franquicias de restaurantes como Blaze Pizza y Papa John's, respectivamente. Estas inversiones les permiten generar ingresos pasivos a través de las operaciones diarias de estos establecimientos populares mientras se benefician de la experiencia, los sistemas y el soporte de marketing proporcionados por la marca franquiciadora. Invertir en franquicias también ofrece la ventaja de recibir formación y asistencia continua, lo cual es ideal para inversores que pueden no tener experiencia en un determinado sector industrial. Además, las franquicias a menudo tienen acuerdos con proveedores y publicidad en punto, lo que puede reducir los costos operativos y aumentar las probabilidades de éxito. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas inversiones también requieren el pago de tarifas iniciales y regalías continuas a la franquicia madre, lo que puede afectar la rentabilidad general. Para los interesados en invertir en franquicias, es crucial elegir una marca que no solo tenga un modelo de negocio sólido, sino que también ofrezca productos o servicios en los que el inversor crea. Es recomendable realizar una evaluación detallada de la franquicia, incluyendo el análisis de su Fondo de Información de Franquicia, FDD, que ofrece detalles sobre las tarifas, las regalías, los requisitos contractuales y los estados financieros de la franquicia. También es aconsejable hablar con otros franquiciados para entender sus experiencias y el soporte que reciben de la franquicia madre. Gracias por ver el video.